Cuando quieras. Empezamos para la derecha, ¿no? Ay, chicas. Uy, me voy a apagar, me voy a apagar. Hace un año y un día que vivo sin ella. Hace un año y un día que no la he vuelto a ver. Y aunque ha sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al libro gritando, de pronto una tarde volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Eres la Navidad? Sí, soy. ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque este festival está a punto de acabar. Por eso, vete. Dios gusta, disfruta, que fiesta con todos esta Navidad. Menos mal que llevo ya. Vete, mira a tus niños, risa, mi voz. ¿Qué ritmo tiene? No más con uno imagina. Vete, mira a tus niños, risa, mi voz. Y no te sorprendas. Ven y yo, Jesús, se ha ganado ya, si vienen los reyes. Oye, chicas. ¿Qué? ¿Queréis ser mis burbujitas de la Navidad? Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué burbujas? ¿Burbujas? ¿Burbujas? ¿Qué burbujas o qué burbujas? Las estrellitas de la Navidad. Ah, sí, 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 sí. Las estrellitas, sí. ¿Te decoramos? Sí, venga, a decorar el Navidad. ¿Te decoramos el pin? Sí. No. Esto, está perdiendo ya la cosa. Ay, qué cosquitas. Ay, Dios mío. Es lo que tenemos. Que se me caen las bolas. Pues nada, no te preocupes, que ya te las colocamos. ¿Y cómo me las vas a colocar? Eh, despacito. ¿Despacito? ¡Despacito! No sé. Si sabes que ya llevo un tiempo esperándote, quiero que llegue ya de una vez. ¡Despacito! 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 ¡Despacito!